Queremos decirte que innovamos, no solo cambiamos. Que aún estamos aquí para guiarte, acompañarte y exigirte. Ahora nos verás en el momento y lugar que quieras. Queremos decirte que tenemos una nueva forma de lograr que tu futuro tenga mejores oportunidades. La Universidad Señor de Cipan ahora te ofrece USS Virtual. Una nueva forma de hacer tu profesión donde quiera que te encuentres. Inscripciones abiertas. Gracias por ver el video.